hola queridos míos todos aquí os mando los vídeos recomendados para este fin de semana ya sabéis que los links los vais a encontrar al final de este vídeo y en nuestra cajita de descripciones primer vídeo magia en la cocina y muy muy apetecible un helado delicioso y flotante sus y flotante el mejor refresco del verano y el segundo vídeo yo os voy a mostrar cómo personalizar vuestro corrector de ojeras para que el color sea el apropiado para vuestro tono de piel hasta la próxima semana familia